LG recientemente presentó al Bug Insignia para este 2015 Se trata del nuevo LG G4 el cual se caracterizará y buscará diferenciarse del resto en cuanto a su diseño, cámara y pantalla principalmente Primero veamos el diseño El equipo ha sido construido en una estructura metálica y un arco delgado lo que para la compañía representa un agarre más natural del equipo y firme en la mano para evitar las caídas Vendrás dos versiones, donde su cubierta trasera hará la diferencia La primera vendrá en color gris metalizado, blanco como cerámica con patrones 3D y oro brillante Por otra parte, la gran innovación, cuero Sí, cuero elaborado a mano que recubre la tapa trasera, la cual es removible Es importante destacar que esta cubierta de cuero estará disponible en 6 colores distintos Además, es fabricado con pintura natural para ser amigable con el medio ambiente y asegurando que con el tiempo no pierda tanto la tonalidad del color Ahora, respecto a su pantalla Esta cuenta con una curvatura complementando el diseño trasero Su tamaño es de 5.5 pulgadas y cuenta con tecnología IPS Quad HD Además, este sería el primer smartphone con pantalla Quad HD que tiene un 50% más de contraste y un 25% más de brillo Esto al menos se nota a diferencia de su antecesor, el LG G3 Como habíamos dicho, la cámara es el otro punto fuerte del equipo La principal y trasera es de 16 megapíxeles con un lente 1.8 que gracias a su apertura permite capturar imágenes con poca luz Esto brinda un 80% más de luminosidad en las fotos que su antecesor G3 e incluso el inicio para comenzar a utilizar la cámara es más rápido pues solamente requiere 6 décimas de segundo en funcionar La cámara frontal es más que ideal para las selfies si eres un fanático de ellas, por supuesto Con sus 8 megapíxeles y su función Gesture Shot puedes tomar fotografías a distancia solamente empuñando la mano para comenzar el contador de 3 segundos y así capturar la imagen Además, también saca 4 selfies seguidas con un intervalo de 2 segundos cada una para elegir la mejor o cambiarse de posición Para que tengan en consideración en cuanto a lo técnico el LG G4 cuenta con un procesador hexa-core de 1.8 GHz 3 GB de RAM y 3 GB de memoria interna con la opción de expandir la portadjeta microSD Viene con Android 5.1 Lollipop y una batería de 3000 mAh Su peso es de 155 gramos y cuenta con dimensiones de 148.9 x 7.1 x 9.8 milímetros La disponibilidad como siempre dependerá de cada mercado pero para Chile se promete su arribo en julio de este 2015 a unos precios que van entre los 550.000 y 600.000 pesos chilenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!